¿Qué es un proyecto de un resort o de un hotel 100% ecológico? Buenas tardes, yo creo que para ilustrar un poco lo que es un proyecto de un resort o de un hotel 100% ecológico, pues lo mejor sería que visionaramos una presentación en la que veréis más o menos los conceptos que más destacamos del proyecto ecológico y una vez, si os parece que termino la presentación, si alguien tiene preguntas o dudas, pues las planteáis y después de esta presentación os hago otra que es como una presentación más comercial, no tanto de proyecto, para que veáis de alguna forma, pues igual habéis visitado, alguien antes de esta ponencia se ha metido en nuestra web y ha visto, bueno, pues en la web más o menos ya tenéis una idea del producto, pero ahora lo veréis de una forma más profesional, es una presentación que también utilizamos desde Massa Lagros para buscar clientes de alguna manera o hacer presentaciones a clientes potenciales, etcétera, ¿vale? Vamos con la primera presentación que es en sí el tema del proyecto ECO. Bueno, tenemos cuatro preguntas, si os parece, para no perder tiempo, vamos a por la primera, que es un hotel resort ecológico, es un establecimiento que tanto en su construcción como en funcionamiento respecta al máximo medio ambiente, mediante la utilización de materiales ecológicos, energías renovables, hay alimentación, o sea, restauración, quiere decir, los productos que utilizamos en nuestros restaurantes y en nuestros puntos de venta de food and beverage, ecológicos, entre otros aspectos, quizás son los que el cliente puede percibir más. La primera cosa que salta a la vista cuando entras o cuando paseas, caminas por nuestro resort es que todos los edificios están orientados al sur, la razón es pues porque tienen mucho más sol, con lo cual la mayor parte del año, que no es verano, no hace falta tanta calefacción, gastar tanta calefacción, ni tanta luz, evidentemente, eléctrica, porque luz natural ya la hay. Si me preguntáis, entonces en verano, ¿qué pasa? Porque hace mucho calor, pero la arquitectura que tenemos, bioclimática, permite por ventilación que corra aire en las habitaciones y en las zonas comunes más de lo que es habitual. Muchas veces, por ejemplo, esta sala, veis que solo está abierta por ahí, en cambio, si tuviéramos entradas de aire por ahí se ventilaría mucho más y a lo mejor ahora mismo no necesitaríamos estar utilizando el aire acondicionado, si nos lo permitiera el ruido. Ahí, como no tenemos ruido, pues es como más práctico. Las cubiertas vegetales que tenemos en la mayoría de los bloques de habitaciones, bueno, es una vegetación que no crece a lo alto, sino a lo ancho, que está atraída expresamente desde Inglaterra y hace que, bueno, aísla muchísimo a nivel térmico las viviendas o las habitaciones de abajo, todo lo que hay abajo y de alguna manera tampoco impacta tanto a nivel visual, sobre todo si miras desde estas habitaciones de aquí o desde las salas hacia abajo, pues ves como los tejados con hierba natural, que es como mucho más integrado que no que si fuera todo cemento o si fuera todo como estas de aquí, ¿vale? Así que esto es un poco, bueno, os lo explico aquí, pero yo intenté hacerlo como más ameno. La calefacción que tenemos es por caldera de biomasa, supongo que sabéis muchos de vosotros, se puede tener una calefacción por gas, se puede tener calefacción eléctrica, por gasoil o por biomasa, de estas cuatro opciones la única que es realmente ecológica y sostenible es la de biomasa, que consiste en quemar restos y virutas, para decirlo de una manera fácil, de árboles, de vegetación y cada vez que se consume se planta, más cantidad de la que se consume, certificado, ¿vale? De esta manera, pues puedes lograr que sea ecológico y que sea sostenible, no vas a acabar con todos los árboles del bosque, sino que se van plantando más para que sea sostenible, como os decía. Sistema constructivo del edificio, hay entre paré y paré bloques de termoarcilla de 24 centímetros, que además de lo que os comentaba, de que el calor o el frío no penetra tanto por la cubierta vegetal, tampoco por las paredes y dobles cristales igualmente. Dentro de las habitaciones tenemos, que luego viene más adelante, pero aquí ya se menciona, bueno, todo materiales naturales, no hay nada de poliéster o de fibras que no sean naturales, como el algodón o como el cáñamo, como el lino, etc. Evidentemente, pues vamos hacia vehículos eléctricos y en Masala Gross tenemos cargadores genéricos para todos los coches y Tesla, supongo que conocéis la marca de coches eléctricos por excelencia, aunque ahora ya se están sumando todos ellos. Que, por cierto, a colación, esta semana hemos tenido la presentación del Porsche Taycan, que es un coche 100% eléctrico y hemos tenido la suerte de tenerlos con nosotros. De alguna manera buscaban un sitio donde presentar el coche que fuera con la filosofía del propio coche, que es ecológica, así que nos escogieron a nosotros. ¿Qué más tenemos para decir que somos sostenibles, respetuosos con el medio ambiente, etc.? Pues tenemos una granja en la que hay cabras, en la que hay gallinas, y que dan leche, que dan huevos y que usamos para parte de la producción de nuestros restaurantes y de nuestros bares. Que tenemos tres, que luego os lo contaré. Aparte de la granja tenemos un huerto donde cultivamos, pues según la temporada, verduras, como en todos lados, sin ningún tipo de tratamiento químico para que no cojan bichitos y tal. Es decir que, bueno, este es nuestro chef y su segundo, que van diariamente al huerto y recogen todo lo que ofrece. Gastronomía, os comentaba, excepto los pescados y los mariscos, que supongo que sabéis que es imposible certificar la trazabilidad de un pescado, es decir, que ha comido ese pescado, no lo sabemos porque está suelto en el mar, a no ser que sea de piscifactoría. Con lo cual, esto es imposible certificar que es eco. Pero las verduras, las frutas, todo lo otro, la carne, es certificada ecológica en nuestro caso. Ahora quizás es el momento de comentaros qué es lo que está vinculado a nuestro resort, y también entenderéis un poquito más el proyecto en sí. Los propietarios, la propiedad de Massa Lagrosico Resort, son los propietarios, entre otras cosas, de la cadena de supermercados Veritas. Supongo que conocéis muchos de vosotros, supermercados, yo diría, la única o la pionera en alimentación 100% ecológica. Por lo tanto, esta familia, de alguna manera, lo llevan en el ADN, así que si hicieron, decidieron abrir un hotel, pues lo hicieron acorde a esta filosofía de vida, y por lo tanto, todo lo que se ofrece en el hotel es ecológico, incluidos vinos y cervezas, no solo de España, sino de todo el mundo. Esto es un poco de filosofía. Nuestra misión, ser un ejemplo de sostenibilidad turística, y al mismo tiempo transmitir los valores a nuestros huéspedes y a la sociedad. De esos valores es de lo que os hablaba, en cuanto a realmente ADN ecológico, y la doble misión, o sea, y el ejemplo de sostenibilidad, perdón, es ir hacia un turismo sostenible, que es como bastante necesario, dado que cada vez somos más gente, y cada vez hay más turistas en todos lados, y cada vez ocupamos más espacios naturales. Bueno, pues ya que lo hacemos, hagámoslo de una forma que sea sostenible, valga la redundancia. ¿Qué queremos con esto? Promover un cambio de modelo turístico, ni más ni menos. No seremos los únicos, pero seguramente habrá más que se sumarán, si hemos sido los primeros, y en eso estamos. ¿Retos en la gestión de único resort? ¿Cuáles? Porque hasta ahora igual todo suena como muy bonito, pero bueno, eso tiene también sus retos, sus handicaps, etc. En general, los productos de alimentación y limpieza ecológicos, me olvidé deciros que no usamos ningún producto químico en el hotel, con lo cual no podemos, tenemos dos piscinas, pues no podemos depurar el agua, como en todos lados, con cloro o con el regulador de HP, de acidez, que se usa normalmente. Así que nosotros lo tenemos que hacer con una sal especial, que es 100% ecológica y que limpia igual de bien, pero que no es lo mismo y que es mucho más cara, por ejemplo. Y es a lo que vamos. Los productos de alimentación y limpieza ecológicos son más caros que sus homólogos no ecológicos. Esta es la razón por la que a nivel de precio los establecimientos que trabajamos con producto eco, o somos más caros o renunciamos a los niveles de rentabilidad de los negocios convencionales. O ambas cosas. La sostenibilidad tiene un coste. Bueno, pues es lo lógico. Cuando competimos con otros hoteles, al final somos un negocio, no somos una ONG ni una fundación, somos un negocio y necesitamos rentabilizarlo. Pero somos conscientes que somos menos rentables que otros hoteles de nuestra misma categoría y características sencillamente porque hemos optado por ser ecológicos y sostenibles. Al menos hoy en día, a lo mejor de aquí a 10 años o 20, la diferencia de precio de todo esto es mucho menor que ahora. La realidad en la que nos enfrentamos las empresas sostenibles es la paradoja de que en todas las encuestas que se publican acerca de las preocupaciones de los ciudadanos, la ecología y la sostenibilidad figuran entre las primeras preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, cuando esos ciudadanos se convierten en consumidores, evidentemente lo que les preocupa es el precio como a todos nosotros. Un coche eléctrico anda menos kilómetros, es menos autónomo y cuesta más dinero, con lo cual nos gustaría, pero quizás muchos aún no podemos comprarlo. Pues con esto ocurre lo mismo. Aquí nos habla de los ejemplos más comunes, gastronomía ecológica y los beneficios. Es evidente que no es solo para el medio ambiente, porque no hay productos químicos, sino que también para nuestro organismo. Si supierais, por ejemplo, lo que tardamos en hacer, la digestión de un menú 100% ecológico es mucho menos, o sea, la digestión es mucho más rápida, mucho menos pesada que cuando ingerimos un montón de alimentos que llevan todo lo que leemos en las etiquetas, que realmente es químico. Es decir, que está en juego también nuestra salud. Las viñas, nosotros en Masalagros, antes salió la diapositiva de que tenemos un huerto, una granja, también tenemos un viñedo. En nuestras viñas no usamos productos químicos para que ataquen a las uvas y de alguna manera eso hace que el 30% de la cosecha se pueda perder, con lo cual un 30% es muchísimo. Y en nuestro caso más porque el viñedo es pequeño, ¿no? Pues este es otro de las consecuencias de no usar productos químicos. Y el ejemplo del pollo, pues ya sabéis, no es lo mismo seguro que vais al supermercado, veis el pollo normal, el pollo de payés, por decirlo así, y el siguiente paso es el ecológico. Bueno, pues este vale un euro, este dos y el otro cuatro. Pues esta es la cosa. También, de nuevo, la ternera que nosotros usamos, por ejemplo, está producida en el Pirineo de productores muy pequeños que saben perfectamente qué, cuándo y dónde comen esas terneras que sacrifican. Tiene una producción muy limitada y eso hace que el precio de esa ternera se dispare. Además, también, eso no os lo pone aquí, pero os lo digo yo, con el reto de que para un chef o para un comercial, como pueda ser yo, que has vendido a un cliente, pues un menú con un solomillo de ternera, si ese día hay un problema del proveedor pequeño y no hay solomillo de ternera porque no hay producción, porque no se han sacrificado, pues no lo hay. Y lo mismo ocurre con ofrecer, no lo sé, berenjenas en agosto. No hay berenjenas ecológicas en agosto, ni naranjas tampoco en agosto, ecológicas no las hay. Vosotros las veréis en todos lados porque las producen, a lo mejor, a muchos miles de kilómetros nuestros, las traen en barros, pero eso no es nuestro concepto. Con lo cual, el reto es doble. Precio y falta de stock o falta de, es decir, volvernos a acostumbrar a comer en cada temporada lo que el planeta ofrece, según donde vivimos, que es lo que seguramente hacían nuestros bisabuelos. Eso es todo, chicos. Preguntas, no sé si he conseguido... ¿Cuánto tiempo lleva el hotel en operación? Abierto. El hotel lleva abierto tres años y medio, casi cuatro, ahora mismo. Realmente es un proyecto muy nuevo. Sí. Hablado antes sobre que quizá una especie de ensales y demás para alentar las piscinas. Sí. ¿No se puede utilizar una piscina de autoinferencia libre o nada? Hombre, igual se podría, porque yo la verdad que no soy un experto en eso, pero probablemente la sensación que daría, o sea, para un purista que aceptara bañarse en un sitio con algas y con vegetación, pues sí. Pero claro, al final de todo, como te decía, necesitamos realmente vender. Y claro, la piscina azul, impoluta, invita como mucho más a... Y supongo que por eso decidieron utilizar este producto. ¿Portando a la pregunta, nos puedes indicar que puede salir? Pues sí, de hecho, si algún día nos visitas, verás que justo en la piscina, por todo el icorrisor, de alguna manera, hay como ejemplos de lo que estamos utilizando, ¿sabes? Para que la gente sea consciente de ello. Entonces, justo en la piscina hay una especie de cuadro en el que dentro hay esa sal y hay la explicación. No te sé dar el nombre, pero si me mandas un correo, me buscas en LinkedIn y tal, te lo daré, o te haré una foto del cuadro. No, gracias a ti. Por otro lado, te voy a preguntar, ¿en cuanto a la energía, nos puedes explicar con un mes? Bueno. ¿En cuanto a los residuos del agua, por ejemplo, de los residuos, 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 de los residuos? Mira, nosotros ahora mismo estamos con un proyecto justamente de... De alguna manera, me encantaría que alguien que supiera más te lo explicara mejor, pero yo voy a intentar hacer lo mejor posible. Las aguas que se han utilizado en el resort, ¿de qué forma se podrían depurar y volver a aprovechar? ¿Vale? En esto estamos ahora. En lo que ya tenemos es, por ejemplo, nosotros tenemos un estanque muy grande, o no es un estanque, porque un estanque, antes habéis visto la foto, eso es como decorativo, como una basa en catalán, como un tanque, quizás se podría llamar en castellano, donde recogemos un montón de agua pluvial y esa agua pluvial la utilizamos para regar, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ya es una forma de ahorro, evidentemente, de consumo de agua. El siguiente reto es conseguir que las aguas usadas puedan reutilizarse una vez limpias para ciertas cosas. Estamos en ello. Yo te diría que, bueno, el hotel tiene solo tres años y medio, hemos ido por partes también, porque como os decía, a nivel de inversión, realmente es una locura todo lo que cuesta esto, y quizás, porque también en España ha sido más difícil que en otros lados, por ejemplo, poner placas solares, ¿sabéis? Había como una legislación un poco, pues, que quizás no era la más adecuada o quizás era difícil. Entonces, ha habido que esperar a que cambiara un poquito la filosofía por parte de la ley, hasta poder conseguir que eso sea rentable. Porque, claro, me imagino que hay un montón de intereses que desconocemos y que hace que estas cosas vayan lentas. Pero nuestra intención realmente es llegar al máximo de lo que se pueda en esto. ¿Cómo atraen clientes? Bueno, de eso me encargo justamente yo. Intentamos, como yo creo que en cualquier empresa que necesite vender, que al final es la mayoría de una forma o de otra, detectar qué público, qué target puede necesitar lo que tú ofreces. Entonces, ¿cómo nosotros lo hemos hecho? Pues, hemos dividido nuestro universo de clientes en dos, básicamente, leisure y mais, ¿no? O sea, ¿sabéis? Entonces, tenemos un público en fin de semana y en épocas de vacaciones, que eres el primero, leisure, y un montón de empresas que vienen, como Porsche, que os contaba, que vienen a más salagros a hacer sus reuniones, a hacer sus eventos, etc. ¿Cómo les atacamos? Pues, bueno, nuestra filosofía no es adherirnos a una marca. Por ejemplo, ¿conocéis Rélez Chateau? Por poner un ejemplo, pues podríamos formar parte de esa marca y tener una visibilidad internacional. No es nuestra filosofía. Nosotros tenemos un equipo, somos cinco personas, contando yo, que estamos constantemente acudiendo a ferias, a eventos, y buscando, pues eso, clientes que puedan querer venir. Sobre todo, ¿en qué países? Pues, mira, tenemos un representante en Alemania y uno en países nórdicos, porque creemos que son, dentro de Europa, los dos países que mejor, más claro tienen el tema de sostenibilidad y ecología, y que les encanta eso, y la verdad es que nos va muy bien con eso. Con Francia, pues por proximidad, con España, evidentemente, porque es nuestro mercado natural, ¿no? Cataluña, Barcelona, y se trata realmente de picar piedra, si se puede decir así, y de llegar a cuantas más gente mejor. Una segunda parte, que es menos comercial, pero que también está dentro de lo mismo, es nuestra estrategia de marketing. Trabajamos muchísimo las redes sociales, trabajamos mucho la comunicación, en prensa, especializada, tanto de gastronomía, que de verdad, ahora viene una presentación un poco más bonita del resort, que de verdad es un punto fuerte, cómo se puede comer muy, muy bien comida ecológica. Aún hay gente que puede confundir que somos vegetarianos, que somos veganos, pues no. Claro que podemos hacer un menú vegano o vegetariano, pero que seamos ecológicos no quiere decir que no tengamos una ternera o un pollo buenísimo o un jamón muy bueno, ¿vale? Entonces, entre marketing y comercial, así es como llegamos a nuestros clientes. Una buena web, con un motor de reservas fuerte, y ahí estamos. A ti. ¿Cuántas habitaciones tienes? Tenemos 60, entre habitaciones como más estándar y suites. Ahora veréis un poco, cuatro fotos. Ya que has dicho del motor de reserva, ¿habéis visto la mayoría de clientes por venta directa o a través de...? Tenemos la suerte de tener casi un 70% de nuestro revenue directamente. Sí, es mucho, es mucho. La verdad es que, tal y como está hoy en día la distribución, que supongo que muchos de vosotros la conoceréis o la habréis trabajado o tal, pues es importante porque realmente no estamos en manos... O sea, ya tenemos el hándicap de que tenemos unos márgenes más cortos que un negocio hotelero tradicional, así que si además estamos en manos de distribuidores que realmente tienen mucha comisión o mucho margen, pues estaríamos aún peor. Entonces colaboramos con ellos, por supuesto, pero en menos grado, con lo cual pues eso nos ayuda mucho. ¿Algo más, chicos? ¿Sí? ¿Tiene alguna certificación? Mira, podríamos tener todas las certificaciones que hay hoy en día sin desmerecer nada, ¿vale? En las que envías unos formularios en los que dices que separas cartón de tal y que tienes, no lo sé, me da igual, cualquier cosa y ya te dan una... Pero nosotros estamos ahora mismo trabajando una certificación muy importante y que realmente esperemos que muy prontito la tengamos y eso sí nos va a servir realmente para comunicar el tipo de establecimiento ecológico que somos. ¿Y cómo escogen esa certificación en base a qué? No. ¿O cuál es la que buscan? Bueno, nosotros a través de una consultoría pagamos un estudio para saber qué certificación, para diferenciarnos del resto de hoteles que no hacen ni una cuarta parte de los esfuerzos que hacemos nosotros en ecología y en sostenibilidad, qué certificación, perdona, nos interesaba, nos lo hicieron en el estudio, llegamos a la conclusión y estamos justamente reuniendo toda la información que piden, que no son cuatro formularios y cuatro fotografías, sino que es un poco lo que es más salagroso, un proyecto en este sentido, en el de la sostenibilidad y la ecología, como muy serio. ¿Y el nombre de la certificadora? No te lo puedo dar, pero no te lo puedo dar porque no nos lo han concedido, pero a ver si lo ves pronto en medios de comunicación, ojalá. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación que tienen ahora? Estamos cerca del 70%, de todas maneras, esto es este año, el año 2019, y te diría que es muy difícil que un establecimiento ubicado donde estamos nosotros y con nuestras características tenga más que eso, es más, ya llegar a un 70% es mucho, lo que habría que ir es subir el nivel de tarifa, es decir, más por precio medio que no por ocupación, y es más, la propiedad no quiere aumentar, ni siquiera que lleguemos al 70% porque no es el objetivo. ¿Qué tipo de actividades pueden realizar las personas que se logren en el sector? Pues mira, básicamente potenciamos todas las actividades que tienen en general algo que ver con la ecología o la sostenibilidad. Por ejemplo, pasar un fin de semana en Massalagros sin visitar una bodega de la denominación de origen Aleya, pues la verdad es que es una pena, es decir, está muy bien ir a una bodega, hacer una visita y probar dos o tres vinos. Esto es una excursión, entre comillas, está muy cerquita a Aleya de Bairromanas, que es la población donde estamos. ¿Qué característica tiene la denominación de origen Aleya? Pues mira, más del 80% de la producción de vino de Aleya es 100% ecológico, es decir, que creo que de ocho bodegas que hay hoy en día dadas de alta en esta denominación de origen, seis son 100% eco, con lo cual están muy alineadas con nosotros y esto es perfecto. Tenemos a un kilómetro del hotel, incluso podrías ir andando un campo de golf, el club de golf Bairromanas. Bueno, pues tenemos un acuerdo y nuestros clientes van ahí con una tarifa especial. Dentro mismo de nuestro resort tenemos un centro de wellness que se llama Aire. ¿Alguien conoce el centro Aire de Barcelona? Bueno, es un concepto de centro de wellness, pero que de alguna forma evoca la marca, para que lo entendáis, es Aire Ancient Baths y te evoca un poco las termas romanas o tal. Tienen que estar las instalaciones de este centro en un edificio histórico. En nuestro caso, ahora lo vemos en la otra presentación, el origen del proyecto es una masía del año 1497, Aire está ahí dentro. Entonces, tú te estás bañando en estas piscinas a distintas temperaturas, etc., pues rodeado de paredes realmente brutalmente gruesas de piedra, poca luz. Es decir, bueno, pues esta es otra actividad. Tenemos un montón de rutas en bicicleta, tanto BTT como carretera. Somos miembros de Bike Friendly y nos hicieron un estudio muy, muy bueno. Tenemos un montón de rutas, tenemos bastantes clientes que son ciclistas. Tenemos familias, no tanto grupos de ciclistas, sino familias que traen su bici eléctrica y que hacen rutas. ¿Qué más actividades tenemos? Bueno, utilizamos nuestro huerto para ir con clientes, especialmente con niños. No somos un resort para niños, pero los niños son muy bienvenidos y hacemos actividades para ellos. Una de ellas es esto, o ir a la granja, coger unos huevos, cocinarlos en la cocina, o un tomate del huerto y usarlo para hacerte una ensalada tú mismo. O sea, son actividades más bien relacionadas con eso. ¿No tienen caballo? Tenemos un club hípico de Bairro Manas muy cerquita y colaboramos con ellos y mandamos a nuestros clientes ahí, porque realmente sería un poco costoso. Sí. Sí. Alguna cosa, bueno, respecto al área verde que rodea, y aún más, que no sé si es preocupante, porque mediante las plagas, que usualmente, como no utilizan nada de químico, entonces, debo suponer que tanto el campo de la agricultura y quienes lo gestionan de esta forma, entonces, ¿cómo hacen? Porque prácticamente es un hábitat para todos. Pues mira, tenemos la suerte que hay un equipo de mantenimiento que son tres personas y que se encargan realmente de, no tanto de la electricidad o de tal, que también pueden hacer un apaño, pero al final, si alguien tiene que hacer algo, tiene que haber una empresa externa y arreglarlo. O sea, estas tres personas se dedican básicamente a conservar las cinco hectáreas que tenemos de bosque o de jardín en buen estado, y incluido el huerto, etcétera. Entonces, justamente Esther, que es una de las tres personas, sabe un montón de eso. Ella ha estado muchos años en su casa y, de hecho, aún tiene en su casa huerto y tal, tiene esa filosofía eco y conoce muy bien qué es lo que hay que poner en las plantas para que en vez de un sulfato, pues, puedas poner algo que sea natural, como por ejemplo, no lo sé, vinagre, y que, pues, no atraigas bichos o etcétera. Y respecto al tema de la agricultura, ¿cómo es que lo gestionan? Porque tienen que tener un control ya que no utilizan nada de... Bueno, sí. Pero tanto en la gestión de restaurantes como en la agricultura, ¿perjudica el sistema económico que llevan? Bueno, el coste es más alto, a eso te refieres, ¿no? Claro, el coste es lo que realmente cuesta un tomate cogido en nuestro huerto. Estoy seguro que es mucho más de lo que costaría comprar un tomate no ecológico en cualquier proveedor de horeca, ¿no? Pero ese es uno de los hándicaps, pero nosotros aceptamos esas reglas de juego y queremos seguir por ahí. Así que tenemos menos margen al final, económico menos margen. ¿Puedes hablar un poco sobre los costos de construcción en el momento? Pues la verdad es que no te podría decir demasiado, no. Sí te puedo decir que desde que se construyó el hotel hace tres años y medio, se terminó y se abrió hasta hoy. Igual han invertido una cuarta parte de lo que costó en cosas que quieres mejorar, que ves que no funcionan del todo bien, en proyectos como el que os comentaba de las placas solares o de las aguas que en eso estamos, ¿no? Pero cifras no te puedo dar porque no es mi campo y no quisiera… ¿Cómo trata el agua de la lavandería? ¿El agua de? De las lavanderías. Ah, de las lavanderías. Entra dentro del proyecto, el de las lavanderías y spa y otros, entra dentro de este proyecto justamente. Aunque nosotros, perdona, tenemos lavandería propia y no usamos ningún detergente, o sea, usamos detergentes ecológicos, supongo, ecológicos seguro. ¿Qué significa salagros? Mas, salagros, mas es como el diminutivo no, pero como el masía, mas, eso en Cataluña encontrarás muchas casas de campo de gente, pues muchas de ellas con dinero, con tierras, con ganado, tal, que se llamaban mas y el apellido, ¿vale? Entonces, Sala es el apellido de la familia seguramente propietaria de… Y Gros, también encontraréis en Cataluña, que es muy común, era muy común antes, Gros y Petit, o sea, grande y pequeño. Entonces, de alguna manera, con estos nombres, el apellido y tal, pues se creó esta marca, Mas Sala Gros. Vamos por la presentación, ok, sí, si no me van a… Vale, está en inglés porque la usamos mucho, como os decía antes, para mercados internacionales, pero supongo que estando en esta escuela y dedicándose a lo que os dedicáis, el inglés, lo tenéis claro que es una herramienta del día a día. La masía, ¿lo veis bien? Tiene dos partes, la más antigua que está y es la más bonita, que es la de 1497, donde está el centro aire. Y esta parte, que la misma familia la construyó después para estar ellos más cómodos y dejar aquí el ganado, aquí tenemos la recepción y cuatro suites, tres en la primera planta y una en la planta de arriba. Aquí tenemos el Gastro Wine Bar, que es un bar de tapas orgánicas, que la verdad es que se come súper bien. Y bueno, dentro de la oferta gastronómica que tenemos es el que sale mejor de precio, por decirlo así. Aquí tenemos una piscina un poquito más pequeña, esta piscina no pueden entrar niños y es, si se quiere, es climatizable. No lo hacemos porque no es sostenible y porque estaba ya anteriormente en esta masía y con lo cual no la hemos sacado, pero no la calefactamos normalmente. Entonces tenemos el edificio, bueno, esto sigue siendo aire, porque claro, con este trocito pequeño no había suficiente, así que aquí se montó la recepción, vestuarios, hay una pasarela que conecta ya con las cabinas y con las piscinas interiores y exteriores que hay aquí. Entonces hay el edificio principal que sería este, en la planta de abajo tenemos el Stella Bar, un bar muy chulo, desde el que se pueden ver las estrellas porque todo este techo es de cristal. El restaurante Cibus, en el que ofrecemos desayuno, buffet por las mañanas y comida durante todo el día, de alguna forma como más informal. Y el restaurante gastronómico 1497. Nuestro chef se llama Beniamino Campolo, él era el segundo chef del Hotel Arts Rich Carlton de Barcelona y vino a este proyecto también un poco por romanticismo, porque creía en la cocina orgánica y ecológica y ahí está. Somos capaces de ofrecer cocina de autor, o sea, alta cocina orgánica. Aún no se ha inventado la estrella Michelin Eco, pero si algún día se inventa, a lo mejor nos la dan. Bien, entonces aquí tenéis dos edificios, dos bloques, en la planta de abajo tenemos las habitaciones con jardín y en la de arriba con terraza. Y estos bloques de más abajo tenemos junior suites, que como sabréis es un concepto de habitación que está entre la suite y la habitación normal, es un entremedio, todas con su jardín privado y la piscina grande. Esto es un poco el proyecto. ¿Dónde estamos? Lo sabéis. Estamos a sólo 6 kilómetros del mar o 8 kilómetros del mar, muy cerquita de la Roca Village, del circuit de Cataluña, a 25 kilómetros al norte de Barcelona, en el parque natural de la Serralada Litoral. Este proyecto se autorizó dentro de un parque natural porque era un proyecto Eco, era, es y será un proyecto Eco. Algunas de las razones por las que somos Eco, yo os las he explicado, alguna me la habré olvidado, pues reciclamos, es decir, en cada habitación encontraréis la pica del baño reciclada, mesitas de noche recicladas, lo que está detrás de la cama, el cabezal de la cama, pues es una puerta a lo mejor de otro lado, que la hemos cogido, o sea, todo era un poco la intención. Si os hablé de los textiles, nuestros amenities en las habitaciones son ecológicos, 100% también. Tenemos salas de reuniones, me comentabas cómo vamos a nuestros clientes, quiénes son, pues son empresas, pues ofrecemos salas de reuniones con vistas muy bonitas, hacemos banquetes, cómo no. Esta sala es una sala así como más romántica, de madera, hasta 50 metros cuadrados, salas más pequeñas y funcionales. Bueno, un poco el concepto nuestro, el parque de la serralada litoral, desconectar, inspirarse, estar en un entorno distinto y natural. Esto es dentro de la masía que os explicaba, una sala de reunión anexa a una suite. Y ahora ya sí, ¿ves? Las picas recicladas, la puerta que ya se ve que es antigua. Bueno, tenemos 38 habitaciones con jardín o terraza, que os las mostré antes en los dos bloques de arriba. Esta es una de ellas con terraza, las vistas realmente son increíbles. 17 garden suite, que son en realidad junior suite, tienen 30 metros cuadrados, si no recuerdo mal, sí, 30 metros cuadrados, y un jardín privado, un baño, pues... Las 38 habitaciones, las otras, pues que estoy esperando que alguien me diga, oiga, ¿esto es sostenible? No, no lo es. Las 38 habitaciones anteriores solo tienen ducha, ¿vale? Lo digo porque, a diferencia de la mayoría de hoteles donde, de cinco estrellas, porque somos un cinco estrellas, y porque me gustaría decir que también es un reto que la gente entienda que la sostenibilidad y la ecología es compatible con ofrecer lujo, lujo a nuestra manera, no lujo entendido como a lo mejor otras cadenas o marcas lo entienden. Pero si para ti es un lujo dormir en algodón 100% orgánico, comer comida 100% eco, estar en un entorno privilegiado, etc., si para ti eso es un lujo, entonces este es tu hotel. Cinco suites, muy románticas, porque realmente conservan el estilo de la antigua masía. Los baños sí que son nuevos. Estas incluso es dúplex con dosel, con chimenea. Esta es la última planta, que es muy bonita, así como abuardillada. Y os hablé del restaurante gastronómico en 1497, por el año en que se construyó la primera masía. Aquí tenemos, estamos súper orgullosos de esto, más de 100 referencias de vinos ecológicos, naturales, biodinámicos de todo el mundo, evidentemente incluido Aleya, que es la denominación de origen. Pero a partir de ahí, pues, Rioja, Libra del Duero, Francia, Chile, un montón, Alemania. El Cibus Restaurant, os comenté comida informal y desayuno. El Estela Bar, que se veía en las estrellas, con una chimenea. El Gastro Wine Bar, el bar de tapas que os dije. Fijaros, un hotel solo con 60 habitaciones y con tres puntos de restauración y un bar. Tampoco es muy común. La verdad es que la gente no sale. Una vez que vienes, si vienes un par de noches, no te da tiempo a ir probando todo. Coffee Breaks para empresas. Pues, bueno, sí, 100% eco, pero sostenibles. No veréis nunca en Mastralagros un buffet. ¿Sabéis las típicas, no sé, cascadas de langostinos? Estas historias, pues, no va con la sostenibilidad ni con nuestro concepto. Así que, evidentemente, hay comida más que suficiente, pero sin derrocharla o sin malbaratarla. Nuestro bosque permite que empresas, pues, por ejemplo, como Bosch presenten, este fue el caso de una bicicleta eléctrica. También como el Porsche Taycan son productos 100% eco, van a buscar contaminar menos, etcétera, pues nos escogieron para presentarlo. Hacen empresas un montón de actividades de team building. ¿Sabéis lo que es team building? Bueno, pues, el bosque permite eso, o paseos, baños de bosque, ¿sabéis lo que son? Baños de bosque es como realmente valorar los árboles, abrazarlos, estar ahí. Pues, no lo podemos hacer nosotros. Lo hacen expertos con grupos pequeños de empresas que quieren que de alguna manera se inspiren en un entorno único como puede ser el nuestro y otros, por supuesto. Y, bueno, ese concepto de baños de bosque, pues, por ejemplo, ahora está muy trendy y nosotros, pues, también... ¿Los que van a presentar a la ciudad productos que van a cobrar a la filosofía, ¿ustedes les cobran por el espacio o es que aprovechan a la noche? No, les cobramos por el servicio y por el espacio, igual que cualquier otro hotel. Ellos quieren, pues, este parking, por así decirlo, convertirlo en esto, en un workshop, pues, nosotros les cobramos por este espacio. Si comen, cenan, si duermen... No, porque tampoco tenemos mucho... En todo caso, en este caso sería por bicicletas o por algo que nos interesara a nosotros, pero en general no. Actividades que hacemos con todos estos grupos, ya os dije algunas, pero aquí, bueno, pues, veis otras, como hacer mató, como hacer gin tonics, o como hacer, bueno, pues, licores de hierbas que se pueden recoger en el bosque, se traen, se ponen y se... Al menos la gente no lo puede beber porque necesita macerar, pero pueden entender cómo se hace, recoger setas cuando es la época. Es que hacemos un montón de cosas relacionadas con la naturaleza. Bueno, esta es la piscina más grande que os enseñé antes. Esta es la pequeña. Este es aire, es un poco para que veáis el... Es un centro de wellness para ir, pues, eso, romántico. No es para ir, a lo mejor, cuatro o cinco amigos a tal. Es una historia más tranquila. Esta es una piscina exterior a 38 grados, por la cual, andando, entras dentro de la masía antigua. Esta es la pasarela que conectaba, si recordáis, la recepción y los vestuarios. Una cabina de tratamientos para dos personas, con vistas a la serralada. Un gym. Y muy cerquita nuestro, como os dije, pues, por ejemplo, a Leia, a seis kilómetros. Una bodega que recomendamos es Alta Leia, por lo que os comentaba, por su filosofía eco. Vistas del mar, desde la bodega. Nuestro cercano club de golf, Bairro Manas. Esto de ecológico tiene muy poco y el humo menos. Pero nos ocurre que, al estar muy cerca de Montmeló, cada vez que hay Fórmula 1 o MotoGP, pues, vienen los pilotos y las escuderías. La Roca Village también está muy cerquita y es una actividad más. No todo tiene que ser baños de bosque. Y el Masnou, bueno, pues, una playa para gente local, no para turistas, donde podéis comer una paella fantástica o tomar una copa en el puerto de Masnou. Y está muy cerquita de nuestro hotel, de hecho, a 12 o 15 kilómetros. Así que, esto es todo. Porque estos son como credenciales que usamos para que agencias de viajes y de eventos vean que empresas u otras agencias confían en Masalagros. Gracias. 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 Gracias.